Gente que empezamos tarde, por dios, madre mía, la bicho, hoy venimos a hablar, hoy vengo a hablaros, vale, ya sabéis que a mi los típicos vídeos estos que suelo subir de vez en cuando, cuando me apeticen, pues yo que se, hablando sobre operadores, hablando sobre modos, eventos y demás que van sacando, hoy toca uno de esos vídeos, hoy quiero saber lo que pensáis, hoy quiero saber vuestro punto de vídeo, pues no sé hablar hermano, quiero saber vuestro punto de vista sobre varias cosas, y si, como bien estáis viendo en el título, jugando el peor evento de lejos que ha hecho, a ver, espérate, me voy a poner un poco más alto, ahí me veis mejor, el peor evento by far además, bueno, es que quien le llame esto evento, yo me incluyo, pero detrás a, quiero decir, esto no es un evento, esto no es un evento, esto es una mierda, vale, ahora, ahora, ahora en serio, ahora voy a, ahora voy a dar mi punto de vista, ahora vamos a hablar, estamos en el mapa del clubhouse, perdón, por no decir nada, han muerto todos los del bricho, vale, y lo he dicho, estamos en el nuevo evento este, llamado tripper, ¿no? si se le podría llamar, pero bueno, como digo, esto aparte de evento tiene poco, ya te lo digo yo, ¿no? pero bueno, yo que sé, eh, poco a poco, ¿no? ahora, 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 ahora me, ahora me pondré a hablar, porque vaya tela, ¿eh? ahora me pondré a hablar, me acabo de levantar de la sista, chavales, estoy loventado, o nada, la sista, los 30 minutos de sista que me he echado, porque no tengo tiempo, pero bueno, lo que iba diciendo, estamos jugando, chavales, el evento este nuevo que ha sacado Ubisoft, el evento este, que ha sacado, llamado tripper, ¿no? o algo así, tripper, creeper, tu puta madre, no sé, no sé, pero bueno, el nuevo evento este Ubisoft, que, sinceramente, a muchos de nosotros, pues nos ha decepcionado bastante, ¿vale? a muchos de nosotros nos ha decepcionado bastante, por cierto, estoy jugando con la cuenta de Aguila, que es de Kirsa, sí, es de Kirsa, iba a decir de caramelo, no, es de Kirsa, es que, estábamos de rankeando para bajar de rango con caramelo y demás, y, y, simplemente eso, que ya he aprovechado, y me grabo este vídeo, lo he dicho, chavales, a ver, ¿por qué? es un evento que se está llevando tantas críticas, es un evento que, sinceramente, no es un evento, es una mierda, ¿vale? realmente, es, por la simple razón, ahora mismo, lo único bueno que tiene esto, y es por lo único que vosotros me, me podéis decir, Pablo, pues no tienes razón por esto, o no tienes razón, porque este evento está hecho para esto, la única manera de que este evento se salve, es que es bueno para la gente que ha jugado poco en el juego, ¿vale? eh, que ha jugado poco en el juego, y que no tiene los nuevos personajes, hostia, tengo una voz de mierda, perdón, eh, no sé por qué, pero tengo una voz de mierda, tío, o lo que iba diciendo, que no tiene los nuevos personajes, ¿vale? tipo, que no tiene a Melusi, que no tiene a Ace, que no tiene a Ivana, que no tiene a Echo, personajes que, como digo, o no tienen, o no pueden comprárselos cualquier cosa, ¿vale? porque literalmente, lo demás, es una partida, copiar y pegar, de una casual, Barla Ranked, ya está, eso es este evento, pero es que ahora, metiéndonos más, en lo que es, en el trapo y demás, este evento, que si le podemos llamar a evento, porque, quien le llame evento, me incluyo, es un normal perdido, Dura tres días, ¿cuándo hemos visto? que Ubisoft, saca un evento, ¿vale? y dice que va a durar tres días, cuatro días dura, el evento, chavales, cuatro días, ¿vale? cuando un evento normal y corriente, pues tiene sus alfapack, tiene sus cositas, tiene sus skins, aunque sean de pago, pero tiene sus cositas, y dice, hostia, pues vale, pues tiene esto, tiene lo otro, está bien, ¿sabes? las skins están guapas, tal, no sé qué, y tiene sus cosas, pero es que este no tiene nada, nada, ¿vale? vale, y es que cuando digo que no tiene nada, ahora tengo un amigo aquí, vale, cuando digo que no tiene nada, es que tiene cero, literalmente, que lo único que tiene, este modo de juego, es el tema de los baneos, quiero decir, que cuando tú ganas una rumba, en la siguiente, no puedas coger ese personaje, y que para la gente, y que acaba de empezar a jugar, hermano, soy subnormal perdido, soy subnormal perdido, sabía que me iba a venir por ahí, yo soy imbécil, y me he equivocado con el sonido, pero nada, ahora mejor, porque me puedo centrar más en toda la cosa que tengo que decir, lo he dicho, este evento, no tiene nada bueno, lo he dicho, si solamente puede tener una cosa buena, y es que es a la hora de que, bueno, la gente que acaba de empezar a jugar al juego, la gente de tal, puede probar personajes que no tengan, ¿vale? que eso lo veo muy bien, eso lo veo muy bien, ¿vale? pero ayer, mirándolo por el lado bueno, tío, dije, hablando con Caramelo, todo esto, estaba él en directo, le dije, tío, no me creo que esto sea un evento, no me lo creo, yo pienso que esto es un modo de juego, es un modo de juego que le han puesto cuatro días y ya está, ¿vale? no es un evento, porque esto no es un evento, ¿vale? esto es una casual, esto es un arranque con dos cosas, con dos cosas nuevas, esto no es un evento, esto es un modo de juego, ¿sabes lo que me quiero yo referir? y por eso pienso, ¿vale? y se lo dije, mira, yo pienso que esto es un modo de juego, en tres, cuatro días lo quitan, ¿vale? y luego sacarán un nuevo evento, ¿qué? hablando de nuevo evento, ahora mismo estará saliendo en pantalla lo que es la filtración del evento de los robots, sí, hace unos meses filtramos el tema de las skins de los robots, del vigil, de no sé quién, de no sé cuándo, de no sé cuántos, y pues bueno, eso iba a ser para un evento, claramente, y lógicamente eso se ha filtrado de que es un evento, ¿vale? que vendrá para esta temporada, así que por eso estoy un poquito más aliviado, por eso estoy un poquito más contento en ese sentido, porque ayer Caramelo estaba más enfadado que yo, porque es que te pones a pensarlo, y es que es absurdo, es que que hay gente, y que el propio Ubisoft coja y diga, nuevo evento, tripper no sé qué, ¿sabes? si voy a la guía del juego, no, 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 vale, vale, pues eso, nuevo evento, es que no es un nuevo evento, es una mierda comparada con un nuevo evento, sin embargo, el evento este, de los robots, pues tiene sus skins, tendrá sus alfapack, tendrá sus cositas, sus cositas, que parece ser, hablando de ese nuevo evento, pues eso, será en el mapa de Tor, ¿vale? será en el mapa de Tor, le veremos a ver cómo lo hacen, pero será en el mapa de Tor, voy a ver un poco de agua, a ver si se me mejora la voz, es asquerosa la voz que tengo, tío, pero bueno, lo he dicho, la verdad es que sí, tío, no sé, el peor evento, by far, ¿vale? si se puede llamar evento, que ha sacado visión, más que nada, porque lo he dicho, es una casual copiada, con dos cosas más, ¿what? ¡No! Me iba a tirar por la hat, más suerte, pero lo he dicho, un evento que sinceramente, es que queréis que os diga, es que, no sé, es que no me puedo creer, que Ubisoft, coja y diga, mira, este es el evento de esta temporada, ¿cómo se llama esta temporada? Steel Wave, no sé, creo que sí, Steel Wave, evento de esta temporada, y que me metan esto, porque llegué al punto de decir, tío, yo creo, que lo hacen a posta, para luego sacarse la polla, de una manera impresionante, en el nuevo evento que saquen para esta temporada, te lo juro, es que ya te pones a pensar, y que dices, tío, es que es imposible que saquen algo así, no tiene nada, nada nuevo, es como digo, una partida normal y corriente, ¿sabes? Que lo único bueno que tiene, es que las personas, que no tengan los personajes, comprados, tipo capital, eco, cualquier personaje, pueda cogerlo, pueda probarlo, ¿vale? Pero para la gente que tenga todo, ¿qué? Esto es una casualidad, esto es un arranque normal y corriente, ¿sabes? Sin más, no tiene nada más, lo he dicho, dejadme los comentarios que pensáis, qué opináis, perdonad de nuevo por mi voz, tengo una voz de mierda, eh, pero eso la verdad, es que, ¿qué quieres que te diga? Encima, cuando vi que eran cuatro días de evento, tío, dije, dije, no puede ser, es que no, no puede estar pasando esto, es que no puede ser que Ubisoft, coja y diga, este evento va a ser, el de Steel Wave, es de Steel Wave, no me lo quería, os lo juro, y yo me ponía a pensar, y dije, tío, yo creo, que lo hacen a posta, tipo, quieren llevarse, un montón de críticas, para luego sacarse la polla, de una manera impresionante, ¿sabes? Si sabes que es lo peor de todo, que, que este evento, no se publicó, si perderemos la ronda y todo, no se publicó, bueno, no se publicó, a la hora que debería publicarse, es decir, se publicó horas antes, aquí en España, mucho tiempo, solo me lo dijiste por, por Twitter, sobre todo, me dijisteis, que, lo sacaron, en horario español, lógicamente, lo sacaron, a las 3, 4, 5 de la mañana, aquí en España, quiero decir, lo sacaron, por error, a esa hora, ¿vale? Lo quitaron, y lo pusieron día 9, lógicamente, ayer, ¿sabes? Y cuando yo lo vi, dije, tío, no puede ser, es que no puede ser, que hayan hecho esto, ¿sabes? No puede ser, vamos a pegarnos un rush, y ya está, y cortaremos aquí el vídeo, porque literalmente, que es una casual, es una ranquete, mi voz, no sé, sin más, no me duele, os lo juro, simplemente la tengo tomada, no hablaré, en media hora, a una hora, y la tendré ya bien, no sé, pero bueno, lo que iba a decir, dejadme abajo, lo comentario que pensáis, lo he dicho, veremos a ver, qué pasa, qué tal, qué tal sale, este, este nuevo evento, que van a sacar de, de robot, en este caso, que como digo, las skin y demás, ya la filtramos, ya las enseñamos en el canal, y nada, lo he dicho, no sé, muy, muy, defraudado, tío, muy, sinceramente, pensar que, imaginaos, de que solo saquen un evento, en Steel Wave, porque no se ha confirmado nada, chavos, no creen nada, no se ha confirmado nada, no se ha dicho que va a haber otro evento, no se ha dicho nada, simplemente, como digo, si veis eso, solamente ha habido esa filtración, diciendo de que, va a haber un evento de robot, pero eso ya lo he dicho, en cuanto filtramos, y subimos el vídeo de las skin, ya se sabía, sabes realmente, porque, porque llevo, refleche en toda la admiración, pero vamos, que eso, sinceramente eso, estar abajo, no, no abajo no está, abajo no está, nada, pues eso, que lo he dicho, que perfectamente, puede ser este, el evento que tengamos, en esa temporada, así que imaginaos, como está el tema, hasta que punto, porque como digo, no se, me deja sin palabras, me deja bastante sin palabras, la verdad, no te voy a mentir, pero como digo, yo espero que no sea así, y eso, sinceramente, dejadme abajo, lo comentario, que pensáis, chavales, y nada, yo con esto me despido, un placer, como siempre, perdonad por mi bot, pero sinceramente, quería hablar, en este caso, de este, pues de este modo, porque la verdad, es que como digo, está habiendo mucha gente, pues, que está criticando, bastante esto, y como digo, yo pienso, que Ubisoft, va a sacar un nuevo evento, yo pienso que Ubisoft, no va a ser tonto, y no va a dejar esto, como evento de esta temporada, así que, yo lo he dicho, espero confiar, espero que sea así, lo que estoy diciendo, perfectamente, no lo puede ser, así que imaginaos, no os creáis nada, de lo que dicen, lo que he dicho, del tema, de las imágenes, y todo eso, el evento, que va a venir, del tema de los robots, es simplemente, una filtración, no quiere decir, de que eso, vaya a salir, en esta operación, en la siguiente season, o en lo que sea, es simplemente, una filtración, así que nada, yo con esto me despido, un placer, espero que os haya gustado, y nos vemos, en el próximo video directo, adiós.